y con carlice en caraca paquen caro aca, pa de espada, pa de espada co aca, a izotin cabeko cubana na patapa, pata saio kata, xingabe con plata ta carri gareko gusha sepate gans, sepate gusa toko aza de narichua, que de la cusa chiquita, la cunte, si su te yocata, tabanches te du, cuxtelo autobus Euskriptes! Raperota, nasisquero, pero tu nai de que, euskri, euskri, que ni con emisca te darequet, ta Juniorik